Te voy a poner un tirito, te voy a poner un tirito. ¿Cómo? ¿Cómo dice usted? No, 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 no. Venga, 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 venga. Ahora, ¿cómo ganar? No, 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 no. Uno mujer, te fuiste del parque, papo. Así mismo te quedaste esta noche. Pero de verdad, hablando en serio, ¿qué le hace falta a un municipio para mantener los servicios a esas? tú crees que un país como este una autoridad municipal pueda mantener los servicios públicos bueno pudiera ¿qué tenemos diferente a nosotros aquí? para no tener un municipio no, tú no me estás hablando en serio tú no me estás hablando en serio este país es una tradición municipal los municipalistas cubanos ya estoy hablando de la gente que estudió el municipio desde el derecho y desde otras ciencias, pero específicamente desde el derecho son los municipalistas más importantes del siglo XX en toda América Latina ¿y qué tú entiendes por municipio? porque yo oigo la gente hablar de municipio, municipio, a mí me parece en el fondo que la gente no entiende el término municipio, sobre todo porque la gente de mi generación, la gente de las generaciones anteriores, el sentimiento de municipalidad se ha perdido también porque se ha perdido el sentimiento de prosperidad local, la capacidad que tenía la gente de impulsar localmente el desarrollo la capacidad que tenía la gente de participar eso se ha perdido completamente y yo voy a hablar de la gente de municipio o hablar de la gente incluso la gente se ha confundido con los términos localía y municipio porque se ha manejado indistintamente que la sociedad local era lo mismo la provincia que el municipio también lo local era la provincia por ejemplo se ha perdido un poco la... hasta la constitución anterior efectivamente, hasta la constitución de 76 pero la pregunta mía es ¿qué entiendes tú por municipio y qué se le pudiera decir a la gente que es un municipio para que la gente entendiera de qué estamos hablando? te podría decir que el municipio una manera fácil de decirlo y corta es una micro, es la micro república todo lo que la república es tiene que ser a nivel municipal y te lo podemos decir, te lo decimos al revés como lo decía mi profesor o lo dice mi profesor Giovanni Lograno el gran romanista italiano la república bien organizada debe ser una federación de municipios es decir, la república se compone de municipios federados en el sentido de que debería haber entonces el funcionamiento autónomo municipal y la unión de todos los municipios es la república para que funcione de verdad la idea de que somos parte de una comunidad y de que tenemos forma de cambiar nuestra realidad democráticamente donde deberíamos hacerlo es en el municipio el municipio es el lugar donde debería desarrollarse y realizarse la democracia la democracia para nosotros es algo incomprensible porque la vemos siempre como un acceso al gran poder político y eso es algo que debe lograrse mediante nuestro impacto directo en el municipio cuando nosotros cambiamos nuestra realidad cotidiana nos daremos cuenta que lo otro es menos importante y claro me importará menos si vamos a votar directamente por el presidente cuando nosotros tenemos a nuestro ayuntamiento alcaldía, municipio, gobierno local como sea que se llame a nuestro intendente ahora el intendente, la intendente a la mano para resolver nuestros problemas cotidianos y para eso evidentemente yo preferiría que tuviéramos un presupuesto participativo por ejemplo es decir, que la gente pudiera decidir democráticamente sobre el presupuesto que el presupuesto no fuera un algo que centralmente se decide en un ministerio o en un órgano central del estado que hubiera una participación de esa forma pero que también hubiera una participación popular que es donde el pueblo es el que sabe donde poner los recursos donde hace falta en que hemos tenido problemas que se han arrastrado localmente, municipalmente en un lugar durante 30 años 40 años porque no le han preguntado a la gente donde poner el dinero la autonomía es una cualidad que puede tener el municipio o no hay que decirlo así porque nosotros hemos tenido mucho más tiempo municipios no autónomos que municipios autónomos municipios autónomos es algo que es una experiencia religiosa como hubiera dicho él encantante porque nosotros no sabemos exactamente todavía qué cosa es eso ahora cuando nuestra constitución ahora deja una puesta abierta una de las puestas más interesantes que abre la constitución como la de los derechos humanos como la del estado de derechos como la de la protección judicial de los derechos humanos como el tema de la protección específica de otros grupos de minorías en el país como la pluralidad de familias es el tema de la autonomía municipal vamos a tener un municipio autónomo es una propuesta constitucional no se puede decir otra cosa que una propuesta constitucional porque hace falta una ley de municipios hace falta ver cómo va a lidiar el municipio con la provincia la asamblea provincial ha desaparecido hay menos democracia a nivel provincial en el país porque los gobernadores provinciales no van a ser electos los intendentes municipales no son electos entonces la autonomía municipal ahora mismo para mí es una enorme interrogación está entre interrogados y ojalá funcionara porque yo creo que es algo que puede cambiar nuestra vida de ahora para mañana si hay algo que puede cambiar nuestra vida cotidiana rápidamente es que nosotros podamos decidir cómo cambiar nuestra realidad y eso se hace en el municipio la calidad del pan arreglar las calles hacer un parque en la esquina 30 años sin que haya un lugar aquí con sombra impedir que corten los árboles eso lo tiene que hacer el municipio Eloy se acabó lo que se hagan vamos que ahorita nos cogen en casa nosotros nada más hasta las paredes los helechos los helechos gracias 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 ¡Gracias!